Música Mi nombre es Manuela Morano, soy de Junín, Buenos Aires. Empecé a los 10 años a entrenar en mi ciudad, en Junín. Estuve 5 años allá entrenando. Bueno, tuve un campeonato sudamericano juvenil. Ahí me empecé a entusiasmar, entré a la selección. Me hicieron una propuesta para venir a entrenar acá a Buenos Aires, en el club atlético River Play. Me vine, terminé la secundaria acá, entusiasmada. Empecé a entrar en la selección de mayores, siendo muy chica. Cada vez eran más los logros, campeonatos sudamericanos, tanto en mi categoría como en mayores. Campeona argentina de mis pruebas. Hoy en día empecé mi facultad, mi carrera universitaria. Sigo entrenando, estoy en la selección, sigo viviendo en Buenos Aires. Campeona argentina de mis pruebas.